Ahí me encontré un día con Rosana Cavallini, que era coordinadora del partido que lidera Javier Milei, que hoy ya no decimos Libertad Avanza porque va a ser una coalición, seguramente va a cambiar de nombre. La Libertad Avanza es el partido de Milepio, que va a hacer alianza seguramente con unos cuantos partidos más, el partido demócrata que está entre ellos y algunos cuantos más. Y ahí estamos trabajando para empezar a armar el grupo. Yo creo que sería muy bueno para el espacio también sumar a Patricia Macri. Yo siempre fui votante de Macri, pasa que Macri se bajó y bueno, ahí quedé como huérfano, entonces es por eso que me sumé a este espacio, porque creo que más me representa a mí, yo soy también medio balcón en ese sentido. Y ojalá, ojalá se pudiera dar, creo muy difícil porque Patricia es la presidenta del partido del PRO, y el PRO está dentro de una alianza junto por el cambio, así que es muy difícil que se pueda concretar, pero ojalá, ojalá se haga. Y bueno, ahí sería un espacio bastante fuerte entre los dos, de Patricia y Javier, creo que harían un espacio bastante fuerte, inclusive para pensar seriamente en gobernar el país. ¿Vos ves como una de las figuras que se destacan ahí a Cavallini, o ves que puede haber otra persona en el contexto de un frente que pueda ser candidato a intendente? No, yo creo hoy que la veo muy bien posicionada a Roxana, por la experiencia que tiene, por todo lo que ha transitado en la política costera, hoy está activa dentro del Consejo Popular, creo que ella es muy conocida, creo que finalmente va a ser nuestra candidata, aunque todavía no se ha decidido, pero yo la veo que sí, que finalmente va a ser ella la candidata, y no creo que nosotros vayamos a poner ninguna oposición al respecto, me parece, pero bueno, todavía está, todavía no está decidido. ¿Qué intuís en este caso con Miley? Porque el armado está bárbaro con Miley a nivel nacional, pero en los distritos la realidad es distinta. No, obviamente que en Miley el candidato a presidente es una cosa y en los distritos otra, y ahí es donde está complicado, porque hay que cuidar los votos y no está la estructura, Miley no tiene la estructura para cuidar los votos, pero bueno, en eso estamos nosotros trabajando para poder tratar de garantizar la elección el día de domingo. Pero bueno, si yo te digo que tengo que pensar qué va a pasar a nivel nacional, yo veo que el candidato del Círculo Rojo y de cierto poder, digamos, el candidato de la RETA, es lógico que lo veo diariamente, las operaciones de prensa y todo lo demás que hacen por la RETA, lo que fue, lo que hizo Miley en estos días con Miley fue vergonzoso, la verdad fue vergonzoso, la opereta que se mandó Miley con Miley, pero bueno, eso es lo que le va a pasar a Miley en todo este tiempo que queda de campaña. Somos Radio Noticias.